La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires advirtió que ya suman 74 los municipios con basurales a cielo abierto de los 135 que tiene la provincia. Así lo comunicó la Defensoría del Pueblo a través de un informe que alarma a más de la mitad de los municipios bonaerenses, ya que en su mayoría realizan quemas periódicamente y que causarían a futuro graves daños ambientales debido a la cercanía de estas áreas con los centros urbanos de cada ciudad. Uno de los datos destacados es que en 7 de cada 10 basurales a cielo abierto se producen quemas. Esto demuestra que no hay un cambio en el paradigma de considerar el residuo como un recurso para no verlo como un problema ambiental, sino como una oportunidad, lo que implica que estos depósitos se transformen en un foco de contaminación y un riesgo sanitario para la población. Esto lo sostuvo Guido Lorenzino, defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En la mayoría de los municipios se realizan quemas en el predio, no se reciclan los residuos y se encuentran a distancias mínimas del casco urbano. En nuestra zona, distritos como General Villegas, Pehuajó, Sayiqueló y Tres Lomas conforman la lista de más de 70 municipios que tienen basurales a cielo abierto. En el caso de General Villegas, el predio del basural se encuentra a medio kilómetro de distancia de la zona urbana y a menos de un kilómetro y medio de la escuela más próxima en este basural, no se realizan quemas de residuos. Por otra parte, en el vecino distrito de Pehuajó, la institución educativa más próxima se encuentra a menos de dos kilómetros del basural a cielo abierto y al igual que General Villegas, está a medio kilómetro de la zona urbana y no se ejecutan quemas de residuos. Otro de los partidos que mantienen su basural a cielo abierto es Tres Lomas, que tiene una cercanía al basural a menos de un kilómetro de distancia del casco urbano y a dos kilómetros del establecimiento educativo más cercano. En el partido de Sayiqueló, el predio de residuos está a menos de un kilómetro y medio de distancia de la escuela más cercana y la zona urbana. En tanto que este último distrito marca la diferencia, ya que en los últimos años ha colocado una planta de reciclaje dentro del predio, una medida que deberían copiar los partidos vecinos.